¡Bienvenidos! ¡A esta escena de lectura! ¿Quiénes somos? ¡Viva el mundo! Nos encontramos en la perla del Ceterpión, Matagalpa. Vamos a conocer uno de los tesoros que esconde este departamento al norte del país. Estamos en Cascada La Luna. Vamos a ver qué tal nos va. Aquí en la Cascada de la Luna hay diferentes formas, hay senderismo, que lo vamos a hacer en un momento. También hay canopy, que está de frente a nosotros. Y aquí atrás están haciendo rappel, descender la Cascada. Así que hay diferentes formas de divertirse y también deporte de extremos aquí en Cascada La Luna. Bueno, y después de haberla pensado, de haberla meditado, vamos a descender, vamos a hacer rappel. Vamos a descender sobre la Cascada, a ver cómo nos va. Así que a inyectar adrenalina al cuerpo. ¡Vamos! 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 Una de las mejores experiencias, bajar en rappel. Toda la Cascada es bastante cansado, los antebrazos se tentumen rápido, pero todo es de adrenalina. La adrenalina que se siente ahí, totalmente espectacular. Así que primer rappel, bajar por esta Cascada. Y lo que cuesta bastante es que hay mucha lama y eso tiene que traer unos buenos zapatos para que no se resbalen. Pero al fin y al cabo, lo hicimos. ¡Bajamos! Después de hacer un poco de canopy, lo que lo hicieron, yo no lo hice, hice rappel, descendí la Cascada, vamos a comenzar a hacer ahora un sendero. Vamos a ir a otras cascadas que están aquí, más pequeñas que esta, sí, y hacer sendería y un poco. Hay unas pozas que hay con una vista espectacular. Así que espectacular, bonito. Esto va aquí en la carretera Tuma, La Dalia, en Matagalpa. Este primer recorrido por la Cascada de la Luna. ¡Suscríbete al canal! Después de caminar unos 10 minutos, el sendero bastante fácil, llegamos a otra parte aquí, de esta Cascada de la Luna, pero estas son otras cascadas. Vean ustedes, qué bonito. Las cascadas. Y por acá también tenemos una gran piedra que forma una cueva. Bastante accesible, no sé si te va a tener gran condición física para hacerlo, pero qué belleza. Por momentos me siento como que estoy en el cañón de Somoto porque prácticamente estamos entre cascadas y un pequeño río aquí. Cerca de unos 10 minutos más o menos caminando desde la Cascada de la Luna a otras cascadas que están acá. Espectacular, bellísimo aquí en Matagalpa, entre el Tuma y La Dalia. La fosa se llama la Tirica. Tirica, el nombre es un pájaro, el nombre es Chirica, pero le pusieron por más fácil Tirica. Así igualmente se llama la Cascada, la Cascada y también la Cueva. Sí, la fosa y la Cueva en conjunto. La Cascada arriba se llama Cascada de la Luna. Ok. ¿Esto forma parte igual del mismo tour? Sí, el mismo sendero, el mismo sendero como en Cascada de la Luna. ¿La gente viene bastante aquí o hay muy poca gente que viene? Sí, es poca la gente que visita aquí, no le gusta venir, es muy largo el camino, no sé. Bueno, comentando, ¿cómo está el término de turismo? ¿Está bien? Está bastante raro. Cerca de la Semana Santa. Bueno, ahorita como es el tiempo de Semana Santa hemos estado bastante llenos. Durante toda esta semana nos ha visitado mínimo en la semana de 500 o 600 personas, más a los fines de semana que se pone llenos. ¿Y dónde viene más gente? Bueno, la visita es de Managua, León y Sinandera, donde nos visitan más la gente. Comentando cuánto cuesta hacer este tour, digamos, la gente pues aparte de pasajes, pero ya estando aquí, ¿cuánto de ustedes cobran los guías para hacer este tour que hicimos en Cascada Blanca? ¿Cuánto cuesta el rapel? ¿Cuánto cuesta hacer kayak? ¿Y todo lo que ustedes ofrecen? Bueno, mira, lo que es el canopy te cuesta así Córdoba, rapel son 150 por persona. Lo que es el kayak, ahí tenemos dos lanchitas que son las rojas para uno, que cuesta 20 o 20 minutos, y la celeste que es para tres personas, cuesta 50 o 20 minutos. ¿Y un paquete, digamos, para las personas, más que todo, ¿no se paga la entrada o cómo es la gestión? No, la entrada es totalmente gratis, solo se pagan las actividades. El paquete que te estamos ofreciendo ahorita, más que todo, es canopy y sendero, y te cuesta 200. Voy a trazar directamente a la, digamos, a la Cascada de la Luna, no somos autoroperadoras. No somos autoroperadoras. ¿Dónde la pueden contactar? ¿Cómo la pueden buscar? Bueno, en Facebook como Cascada de la Luna, tenemos también los números de WhatsApp, salen ahí, también en la página. Bueno, seguimos aquí en Matagalpa, igualmente en la carretera hacia el Tumaladalia, está otra Cascada espectacular aquí en Matagalpa. Esta se llama Cascada Blanca, aquí les dejo unas imágenes. Cascada Blanca, aquí les dejo unas imágenes. Aquí igualmente hay diferentes zonas para bañarse. Esta poza profunda, 17 metros dice, esa parte de ahí. Y aquí atrás está la Cascada Blanca y hay un pequeño senderito para caminar dentro de la cueva y prácticamente pasar detrás de esta Cascada. Que vemos el agua, pues es más abundante en comparación con la Cascada que está, o la llamada Cascada de la Luna. Así que un bonito lugar, más que todo algo ecológico, sin mucho esfuerzo prácticamente. Esto es como un área de restaurantes aquí cerca y como el principal aperitivo turístico está esta espectacular Cascada aquí en Matagalpa. Bueno, y es por esto que se llama Cascada. Cascada Blanca, porque prácticamente la espuma y todo el agua pues se ve bastante blanca lógicamente aquí. Así siempre está, nos dicen de Recia y es espectacular. Aquí estamos prácticamente caminando detrás. Detrás de esta Cascada, Cascada Blanca, igualmente sobre la misma carretera donde está la Cascada de la Luna que estuvimos viendo más al inicio. Después de todo el bullicio que tiene en la Cascada, allá en la parte de atrás, uno puede recorrer aquí, hay varios senderos. Ir sobre el río y irse a una parte más tranquila, más relax y aquí pasa el río que viene de la Cascada y bañarse tranquilo en esta agua bastante cristalina. Así que hay varias opciones aquí en Cascada Blanca para pasar un día agradable con toda la familia. En este caso fue que nos venimos un grupo de más de 50 personas desde Granada. Gracias por ver el video.